Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola, Pisces. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 3 de 2019. Iniciamos la sesión de la forma acostumbrada, desplegando la primera capa de arcanos del tarot, tarot acuariano. En este caso, ya saben, las 12 casas tiradas astrológica o horoscópica. Y recuerden que las predicciones 2019 están disponibles desde diciembre. En arcanos.com. En este video, si lo ven en YouTube, aparecerá un enlace en pantalla. Y si no, en la descripción del mismo o directamente en el sitio web arcanos.com. Bueno, Pisces, ¿qué veré primero contigo? Trabajo, profesión. Porque la cosa se ve interesante, pero hay que evitar ciertas cuestiones. Primero, has tenido una situación pues creciente en el trabajo. De menos a más. Has ido progresando, avanzando. Eso está fantástico. Has aplicado tu conocimiento, tu experiencia. Pero ciertas cuestiones extralaborales quizás no han sido manejadas apropiadamente. Y ese es el cuestionamiento principal de tus superiores. Porque no solo se quiere eficiencia, sino ubicarse bien en el espacio, en el tiempo. Trabajador dependiente profesional del signo Pisces esta semana. En este caso, pues, hay en ti cierta confusión porque te parece que has cumplido, que has hecho lo necesario, lo suficiente, y que no debería haber cuestionamiento alguno. En buena cuenta, sí, tienes bastante razón, pero hay siempre factores ajenos a la labor que deben ser tenidos en cuenta. Para el caso, es la interacción con otras personas que parece que no ha sido del todo grata. Ahora, vamos a ver esto cómo se puede resolver. Vamos a ver, entonces, Pisces, trabajo, efectivamente. Pues, o sea, hay gente que quizás no se ha llevado una buena imagen de ti. Y al respecto, puede que se considere que no has dejado el nombre de la organización por todo lo alto. Y te repito que nada tiene que ver con tus resultados, que se ve que son buenos. Pero tenemos que manejarnos, pues, en todos los entornos, en todos los ambientes. Hacemos un buen trabajo, pero además caemos bien. Somos simpáticos. Tenemos, pues, agradable tema de conversación. Entretenemos a la gente, la tenemos contenta. Ese factor, el factor social, la interacción no humana, es lo que quizás ha flaqueado porque hay ciertas virtudes que quizás no has cultivado en la necesaria cantidad y calidad. ¿Que esto tiene solución? Por supuesto, pues, siempre la tiene, ¿no? Además que no hay razón para que no tengas tu capacidad como para esto. Lo que ocurre es que yo puedo entender que seguramente en cada uno de esos momentos quizás tú no has estado bien, no lo has pasado bien, has tenido tus problemas, tus dificultades que se han reflejado y al final parece que es lo que más se ha recordado de ti, es injusto. Yo lo sé. Pero, ¿qué podemos hacer con eso? Uno siempre tiene que sonreír. El show debe continuar. Pese a todo, pese a todos. Velo de esa manera, de esa forma positiva y todo cambiará. Muy bien. Entonces, regresamos los dados a su bolsa. Los dados georrúnicos exclusivos de arcanos.com porque aquí se crearon y se utilizaron en las predicciones 2019. Si no las has visto, ya las verás. Vamos ahora con el siguiente tema. Nos ponemos románticos ahora, Pisces. Parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Qué hay para ustedes? Oye, mira, hay conflictos que tienen que cesar, ¿no? Porque ya se está llegando a una situación límite en la que no quieren estar. A veces esto puede ser por cosas pequeñas, nimias, insignificantes, pero que sumadas van generando algo más importante, algo que deja huella más profunda y no precisamente la más positiva, la más deseable. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos del signo Pisces. Esto hay que manejarlo bien, obvio, pues, ¿no? Y sobre todo lo que hay que hacer es que, sea lo que sea que ocurra, nunca hay que herir los sentimientos de la pareja en aquellas cosas que le son más cercanas, más valiosas. Usualmente los recuerdos, ¿quién sabe?, de infancia, de juventud. O sea, uno nunca debe ni burlarse, ni subestimar, ni menospreciar, nada de este tipo de cuestiones, las que están más profundamente arraigadas en la mente y en el corazón de quien comparte con nosotros su vida. Hombre, parejas, amor, del signo Pisces. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo ir resolviendo esto? Que además parece que con relativa facilidad se puede arreglar. Esto pues no es nada del otro mundo, nada pues que al final te exceda, estás en condiciones de comenzar de nuevo, en fin, de pedir perdón y ya está, ¿no? En buena cuenta parece que lo que tienes en tu favor es que hay ciertas cosas que ignorabas, que desconocías, qué impacto podían tener, cuál era su alcance, su trascendencia, su importancia. Tu error ha sido ese en todo caso, ¿no? El no estimar el verdadero poder de ciertas cosas en la vida de tu pareja. Lo que pasa es que a pesar de que se conocen y tal, si pues no se ha dicho todo, no lo suficiente en todo caso, no se ha profundizado en ciertos temas y he ahí el error. Y eso es lo que hay que corregir, hay que comenzar de nuevo, hay que plantearse una nueva oportunidad, fácilmente pueden salir de esto, hay felicidad, hay que hacer uso de ello. Vemos ahora a la mujer de Pisces, amor para parejas, ¿qué hay para ellas en cuanto a esto? Bueno, hay un profundo deseo de que la relación sea llevada, pues, por otros caminos, un profundo deseo de que se afiance en otros terrenos, y de que la pareja te dé exactamente aquello que quieres. ¿Que eso es posible? Sí. Que está pasando ya demasiado tiempo y se están enredando en una serie de cuestiones, pues, pequeñas cosas del cotidiano que les van ganando, les van absorbiendo, van ganando la partida y quitan tiempo, momentos de calidad para poder interactuar en otros planos. Entonces, aquí no deben dejarse vencer por esta avalancha de situaciones, ¿no? Hay que darle a cada cosa su momento, su lugar, su valor. Que tu pareja no lo entiende, que no lo comprende por ahora, bueno, pues, hay que hacerle entender. Tienes que hacerle comprender qué es lo que más te hace vibrar, brillar, ser más completa, ser más tú misma. Y no tienes por qué negarte a esto, no tienes por qué postergarte tú misma o aceptar las cosas, el estado de cosas como está ahora, tal como se da. No, ¿por qué? Siempre es posible mejorar, siempre es posible llegar más lejos. Y tu pareja lo debe comprender. Y la verdad que no están muy lejos de alcanzar una situación ideal como pareja. Como dije, no se dejen vencer por lo pequeño del cotidiano. Hay algo más grande, hay algo más importante. Tú lo sabes, tú lo quieres, comunícalo. Acabamos. Amor, parejas, parapisis. Vuelven las herramientas a su punto de partida. Y vamos ahora con el segundo tema productivo. Dinero, negocios, finanzas. Para Pisis esta semana. Veslumbraste una situación muy interesante en cuanto a dinero, negocios, pero parece que ciertos intercambios, ciertas discusiones, una interacción no muy grata con la otra parte puede haberte dejado un sabor amargo, una sensación de que esto no va, esto no funciona, de pronto por aquí no es. Cuidado con eso. Se ha avanzado mucho, se ha logrado mucho como para abandonarlo a estas alturas del partido. De ninguna manera. Dinero, negocios, finanzas. Para el signo Pisis. Efectivamente, todo apresuramiento será un tremendo error. Que luego pagarás si es que continúas con esta actitud. Hay que ponerse siempre en el lugar de los otros así ciertas cosas te parezcan abiertamente desagradables. Total, oye, no es tu pareja, no necesariamente son amigos, son socios de negocios. Que ciertas cuestiones para ti no sean dables, bueno, mira para otro lado pues. No tienes tampoco que meterte totalmente en el mundo de estas personas. cada quien en su lugar guardando distancia, respeto mutuo, obviamente, pero no por ello pues vas a rechazar esta oportunidad que es muy buena, muy interesante. No hay por qué irse, no hay por qué abandonar. ¿En nombre de qué? Puedes perder más que ganar. Y al final yo te digo que estas cosas pues no son tan importantes. De pronto estás magnificando la situación y como te dije pues te puedes arrepentir, puedes perder una oportunidad inmejorable para crecer. Por otro lado, a pesar del desagrado que te pueden causar pues estas cosas, estas diferencias que tienes, la verdad son los mejores aliados que puedes tener. Por ahora no te queda del todo claro, pero no te preocupes que ya irás recibiendo señales de que esta gente es valiosísima y por lo tanto no hay que perderla, pues no hay que cometer ese garrafal error. Muy bien, agotado el tema dinero, vamos con el tema final de esta sesión. Los solteros de Pisces, aquellos que están solos, que están buscando el amor y que parece que hay que darles pues algún tipo de ayuda, una guía para que encuentren su camino. Porque el problema es que según parece Pisces, hay en ti pues urgencias que pueden resultar excesivas para la otra parte, hay que ir poco a poco, hay que ir lento, no hay que generar una imagen pues de angustia que al final más termine ahuyentando que acercando. Solteros, los que están solos, que no tienen pareja del signo Pisces. Efectivamente pues, hay que controlarse, no hay que actuar de una manera tal que asuste a los demás. Todo tiene que ser pues muy tranquilo, muy sereno. Para ello quizás sea interesante apelar a un grato recuerdo de situaciones del ayer en las que todo se manejaba pues de una manera sumamente pacífica. remítete a ese modelo, remítete a esa idea. Vamos a ver, hombre de Pisces, solteros, ¿qué puedes hacer para mejorar la situación y que tengas pues el éxito que necesitas y mereces en cuanto al amor? Bueno, que haya obstáculos directos para alcanzar la felicidad, la verdad complicado, porque al contrario se ve que tú puedes lograr algo interesante, pero como te dije pues habría que controlar ciertas cosas. Lo que debes controlar básicamente para el caso es que quizá no se sepa exactamente qué quieres y lo tuyo permita tergiversarse, de generar situaciones confusas, raras, extrañas, que nadie se explica del todo. Todo tiene que ser absolutamente claro. Ofreces algo hermoso, además con un pasado incuestionable, un pasado en el cual no haya pues situaciones de las cuales uno se avergüence o que quiera ocultar. Todo claro, todo además, incluso así hayas cometido tus errores, pues mira, se dice abiertamente, oye, mi situación es esta, pues me aceptas como soy, con lo que tengo, con lo que vengo, es mi bagaje, es mi equipaje, es mi vida y te la entrego así, abiertamente. Mira tú, qué bonito. De esa forma, aclarándolo todo y con una actitud tranquila, la felicidad estará siempre de tu lado. Terminamos la sesión con las solteras, mujeres de Pisces que están solas, que están buscando el amor. Vamos a ver, encontrarlo, por supuesto que pueden. Quién sabe, con más facilidad que el hombre de Pisces. Pero, vamos a ver, lo que hay que hacer acá es fijarse un objetivo. Claro, yo veo que puede haber muchas personas, más de uno por lo menos, con quien puedes tener una situación interesante, pero, en tu caso, pues, como te dije, fijarte un objetivo claro, desarrollar una estrategia para llegar a esta persona y, sobre todo, tratar de apartar de ti toda situación que pueda ser percibida como amenaza por potenciales interesados en tener un vínculo emocional contigo. Y esto, sobre todo, con ciertas experiencias ingratas del pasado que quizá cometas el error de comunicar demasiado anticipadamente. Entonces, todo a su tiempo, las cosas cuando se deben decir, ni antes ni después. Cuando llegue el momento, hablarás, pero no comienzas pues con una andanada de hechos y anécdotas que terminen preocupando a la otra parte. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web, arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com, nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla, aparecerá un mensaje que dice, lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. La expansión de arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.